Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Vengo un poco avergonzado, porque es la primera vez que estoy en una tienda de estas. Que vengo porque me ha dicho María que, como ya hablamos de copa, pues tenía que venir a este sitio. Pero yo, bueno, no sé, me esperaba un bar o algo. No entiendo que haga una corsetería. Aquí no te vamos a dar un gintoni, ¿eh? No, no me vendría mal, porque estoy apurado. Nada de eso. Tendríamos que hablar de copas de sujetadores. Entonces, te voy a enseñar diferentes sujetadores que tienen la misma talla de contorno y diferente letra de copa. Porque copas hay A, B, C, D, E, F, G, H y todas las que se quieran del abecedario. Si ves, el contorno es diferente, es más grande. Vale, o sea, la copa sería... Lo que es el aro. Sí, lo que es el aro, donde va el pecho. Pero yo esto no lo tenía ni idea. Yo lo que no entiendo es por qué me ha mandado María a prender esto. Tampoco lo voy a necesitar yo, ¿no? Nunca se sabe, es bueno saberlo, hay que saberlo todo, pero... Hay que saber de todo. Y vosotras ya habéis aquí muchos años, me parece, ¿no? Yo soy la cuarta generación. Llego menos años. Porque sigues tienda centenaria. Tienda centenaria, sí. La fundó mi bisabuela. Está mal. Y entonces también se llamaba todo esto de las copas, o era ya justillo, que me parece que se llamaba en aquella época. Y el justillo yo siempre le he oído más en prendas de baturra. Porque he visto aquí que tenéis anuncios de la época. Sí, aquí hay anuncios desde 1920 hasta el 40. ¿Ves? Fajas confeccionadas en 24 horas. Tenéis fajas de caucho. Fajas de caucho. Pues eso... En calidad, precioso, color carne y modelos abiertos. Las fajas de caucho. Yo tampoco las he conocido, no he conocido ese material. Bueno, investigaremos, investigaremos. El caucho al que nos referimos es el caucho o poliisopreno. Un látex natural producido por varias moráceas y euforbiáceas intertropicales. El caucho era conocido por los mayas y los arctecas. De hecho, la palabra castellana caucho procede del quechua, cauchu, que significa lágrima de madera. No fue hasta 1735 que el sabio francés Charles de la Condamine descubre su elasticidad e impermeabilidad. Su primer uso, sin embargo, no fue para fabricar prendas impermeables, sino para crear gomas de borrar. A comienzos del siglo XX, el caucho natural, extraído de los árboles, comenzaba a no poder hacer frente a la fuerte demanda de productos que lo utilizaban como materia prima. Por esta razón, el químico Friedrich Hoffman logró desarrollar el 12 de septiembre de 1909 un caucho fabricado de forma sintética. Esta fecha del calendario es, oficialmente, el Día Mundial del Caucho. ¿Y qué más tienes aquí, curioso? Sí, o aquí, corsés, fajas, sosténes, portaligas. No pone ligueros, pone portaligas. Claro, pero ligas tampoco se utilizan ahora. Salvo excepciones de las que en este horario no podríamos hablar. No, no, pero aún seguimos teniendo fajas... ¿Con liga? Con liga. Casi, deja el tema, pero me estoy poniendo un poco entrecullido. ¿Sabes lo que significa? No, no tengo ni idea. Venás que una persona tímida... Vamos a continuar mirándolo de la copa, que era mucho más sencillo. Y todo esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!